Hola, el gobierno de Medellín adelantó un proceso de modernización del municipio para tener un modelo de gerencia pública. Este modelo entiende la administración municipal como una empresa que debe ser eficiente, efectiva y transparente. También fue el primer paso para la adopción del gobierno corporativo. Como gobernar es explicar hoy te queremos contar por qué fue importante la modernización del municipio. En una empresa privada hay un comité directivo compuesto por el presidente, sus vicepresidentes o directores. Ellos toman las decisiones más acertadas para lograr los objetivos y el crecimiento de esa empresa. En el caso de Medellín, el alcalde, comparable con el presidente de una empresa, tenía un consejo de gobierno equiparable con el comité directivo en el sector privado de más de 50 integrantes, todos muy distintos, lo que hacía muy compleja la articulación y direccionamiento de las políticas públicas. Fue por ello que se empezó a pensar el gobierno no como una serie de secretarías, gerencias, programas y proyectos, sino como áreas estratégicas de desarrollo humano que pudieran articular el trabajo de ese consejo de gobierno de más de 50 personas. La modernización llevó entonces a que la alcaldía de Medellín trabajara desde cinco áreas. La formación humana y ciudadana que reúne la educación, la cultura, el deporte y la participación. La inclusión y el bienestar humano que articula la salud, la familia y la atención a grupos poblacionales. El hábitat sostenible que recoge el medio ambiente, la vivienda, la infraestructura y la movilidad. El desarrollo económico equitativo que integra la innovación, el emprendimiento, el empleo decente, la internacionalización y las alianzas público-privadas. La gobernabilidad y la protección de la vida que reúne la seguridad, la convivencia, los derechos humanos, el servicio al ciudadano y la gestión de los riesgos. A esas cinco áreas se sumó la gestión territorial para articular y controlar el trabajo de todas las otras en las comunas y corregimientos. Fue así como surgieron las seis vicealcaldías, que comparadas con el modelo empresarial son como seis vicepresidencias que hacen un trabajo coordinado entre todas sus secretarías y entidades afines. Así, el Consejo de Gobierno pasó de más de 50 a 13 entidades representadas en personas, que hacen más sencilla y eficiente la administración de la ciudad, porque los vicealcaldes coordinan esas entidades ya sectorizadas. Gracias a este modelo aplicado en la administración pública, hoy la Alcaldía de Medellín puede implementar el gobierno corporativo, siendo la primera ciudad de Colombia que lo tendrá para dar más eficiencia y transparencia al ejercicio público de gobierno. Una verdadera gerencia pública. Medellín. Todos por la vida.